¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy bienvenidos a un vlog! Soy Mineros77, estamos aquí en CLP2 Episodio... 44 44 ¿Qué rima con 4? Nada Algo tiene que rimar con 4 Un 4x4 ¿Por lo que no se te mete un 4x4? No Casi Puedes hacerlo mejor No me ha gustado Venga va, vamos a llegar a verlo en este episodio Llegamos, llegamos En este episodio lo más probable es que lleguemos a la bedrock Y alicatemos paredes ¡No! Te has caído Tu puta madre, tu puto agujero de mierda Ay, no he puesto prisa minera 2 Fuck, me hace falta otro de oro Yo tengo prisa minera Pero la 1, no la 2 La 2 es la insta pick La 1 no vale para nada, la 2 es la insta pick Nada, perfecto Ah, pues sí Sí que es verdad Sí, nada, es perfecto Ah Espera, que tenemos aquí Ah Espérate Que hay uno de hierro Ahora ya está Yo sigo teniendo La normal Ya, José Ya, José Porque tengo que quemar ese hierro Ah, vale, vale, vale Yo no sé Uno de hierro y ponerlo a quemar Yo no veo a alguien efectivo ¿Quiere hacerlo todo el beacon? ¿Tú sabes cómo funciona el beacon siquiera? Pues la verdad es que no Si te acabas de enterar ahora de que tenías que ofrecerle un Sacrificio Un sacrificio al dios de los beacons Pero yo los beacons, yo me quedé en el Minecraft de... De hace años En el que decíamos, eh, vamos a hacer algo Vale, hacemos una casa Guau, vamos a hacer la casa a tope guapa Y ya está Ese era mi Minecraft Pues Minecraft se ha convertido en algo más La gente madura Minecraft también Minecraft por eso es un juego que se dice que es de accesibilidad Eh... Buena Porque es para todo el mundo O sea, tú quieres hacerte La mayor de las granjas de hierro de todos los tiempos Te la haces Tú quieres simplemente jugar en creativo Te juegas en creativo Tú quieres jugar con tus colegas para hacer una casita de chavales de 11 años Te lo haces Entonces no hay ningún... La curva de dificultad de entrada a Minecraft es La que tú quieras poner Tu límite es lo que tú quieras hacer Minecraft es maravilloso Que luego hay gente que incluso se cansa de Minecraft eso Y se hace historias enteras con bloques de comandos Que hay aventuras que parecen juegos hechos con Minecraft Pero no son un Minecraft Ay, mierda de puta madre ¿Dónde estás, por cierto? Pues en el quinto coño por la culpa de alguien que... Que hice un agujero hasta verlo Porque tú me dijiste cuánto queda para verlo Sí, pero yo no... Pero yo no dije... Pues saltaba ya, madre mía Tú pica y ya está Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Hablemos de Blizzard? Que lo va a comprar... No, es que ya eso lo he hablado El tema Disney ya está ¿De qué podemos hablar hoy? ¿Hablamos de superhéroes? ¿De quién es el mejor? No, ya hemos tenido esa conversación muchas veces Todo el mundo sabe que el Doctor Manhattan A no ser que estemos en el Marvel En el MCU en cuyo caso Gana... Gana a Thanos Ah, Thanos gana al Doctor Manhattan Claro Thanos es omnisciente El Doctor Manhattan no ¿Me puedes explicar que era omnisciente? A ver... Omnisciente es... Que lo sabe todo en todo momento ¿Tanos es omnisciente? ¿Por qué? Cuando se pone el guantelete... Vale, olvidémonos del Thanos de las películas ¿Vale? Vamos a hablar del Thanos de los cómics Ah, vale Cuando se pone el guantelete Es literalmente la definición de Dios Puede hacer lo que quiera Y el chasquido Es una broma Dice Soy tan poderoso Que podría hasta matar a la mitad del universo Con un chasquido de mis dedos Es más Lo voy a hacer Pero no es que el guantelete Solo funcione con chasquido Eso es una chorrada Que se inventaron en el MCU Para poner el chasquido cósmico Pero el chasquido lo puso Thanos Como un ejemplo Pero que simplemente podría haber pensado En que todo el mundo desapareciese Y desaparecería igual El chasquido era un símbolo Para darle ese peso sonoro Ese peso de madre mía Mía si es poderoso Que lo ha podido hacer Con un chasquido de sus dedos Porque visualmente Mejor dar un chasquido Que simplemente decir En una viñeta decir Es más Lo voy a hacer pensando Y entonces de pronto En la siguiente viñeta Está todo el mundo fuera Entonces significa Galetanos es omnisciente De hecho cuando Cuando los vengadores Van a por él en el cómic Que ya están planeando Y tal Dice van a por ti No si ya lo sé Pero que me da igual Que van a hacer contra mi Y luego lo arrepientan la cara Eh No exactamente De hecho En el cómic Conforme van a por él Él dice Bueno Podría Podría simplemente Hacerlos desaparecer O sea Podría matarlos De hecho él Por poder Él lo que quiere Es el amor de la muerte Tú eso lo sabes Sí, sí, sí La muerte se enamore de él Él por poder Podría simplemente decir Exacto Él simplemente podría decir Que la muerte me ame Y entonces la muerte le ama Y se acabó Pero qué victoria hay en eso No hay victoria en el amor Exacto No Me refiero No hay honor en el Como es Exacto Pero sí para Thanos Una persona Tan Eh Con tan deseo de poder Con tan ansia de poder Que no le interesa Que la muerte le ame Porque él lo haya hecho Le interesa que la muerte le ame Por méritos propios Metro y medio de polla Y por eso Y por eso se pone A decir Mira si soy Soy tan poderoso Que te voy a ofrecer La mitad de la vida humana Y mata la mitad Para dárselos a la muerte Y entonces vienen los guerreros Y entonces dice Thanos Pues ya está Los mato y ya está Y entonces dice Un héroe que está Un villano que está con él Que lo único que hace Es tener una O sea Convencer En plan tiene una lengua Muy bífida Y le dice ¿Y qué te parecería? O sea ¿Qué gracia tendría Matarles y ya está? ¿Qué habría más noble Que vencerles Incluso sin tus poderes? Y dice Es verdad Pero no voy a ser tan tonto De quitarme los poderes Voy a limitarme a mí mismo Y entonces se quita La omnisciencia En plan Ya no lo sabe todo Pero se limita a sí mismo En plan Dice A partir de ahora Ya no lo sé todo O sea Que tiene Pero tengo mis poderes Y entonces Lucha contra los vengadores En plan Los revienta Pero no los revienta tanto Los revienta Pero no los revienta tanto Si él fuese omnisciente Podría ver Podría saber Qué está pensando cada uno Qué está Haciendo Qué movimiento Etcétera Y podría haberles Hecho desaparecer Es que podría haber hecho Ni siquiera otro chasquido Podría haber pensado Que desaparezcan Y desaparecen igual de rápido Si Thanos Es eso Le pudo su Su vanidad Su vanidad Su vanidad Claro El hecho de que Él quería Enamorar a la muerte Y por eso Y por engañarse Y tal Entonces ¿Quién gana? Doctor Manhattan o Thanos? El Doctor Manhattan No es omnisciente No lo sabe todo Simplemente Lo ve todo Y comporta la materia La energía Su voluntad Entonces Si Thanos Lo sabe todo Thanos Es por definición Más rápido Que el Doctor Manhattan Entonces En el momento En el Doctor Manhattan Quiera que sus partículas Aparezcan Él ya ha desaparecido Es una batalla Que duraría Una unidad de plan De tiempo O sea No duraría Ni tiempo Siquiera Porque Thanos Ya vería el futuro ¿No? No No necesariamente El futuro Pero si eres Omnisciente Lo sabes todo Y tus reflejos Mentales Son infinitos En plan Entero Todo 100% Entonces En el instante mismo En que ve al Doctor Manhattan Y comienza En la pelea En ese mismo instante Actúa Y haría Desaparece Y desaparece Y desaparece Gana Thanos Con el guantelete En el universo Marvel En el universo Marvel Y si está en el universo DC Porque creo que dijeron Eso me suena Que lo dijeron En algún lugar Que el guantelete Solo funciona En el universo Marvel Lo cual es un poco Una tontería Pero bueno Hombre a ver Creo que es un poco Para justificar El Marvel vs Capcom Porque el guantelete Sale en el Marvel vs Capcom Y por eso Por ejemplo En Fornite Cuando sale Thanos Pues no tiene todos sus poderes Solo tiene unos cuantos poderes Claro Ahora se explica todo Madre mía El Fornite explica ¡Ay! Vaya ¿Qué te ha pasado Ángel? El Fornite ha explicado ¿Te has caído por tu propio agujero? Que asco ¿Te imaginas? Bueno Aún queda un rato ¿Eh? ¿Para caerte por tu propio agujero? No Para También Pero para Para llegar a Verrock Yo soy Thanos Oh 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 Alvistar de Zeus Gua que bueno es Está bien No está mal A mi me gusta Pero por ejemplo Yo que sé Ahora por ejemplo Al Coriza No le gustó El de Anastasia A mi el de Anastasia Me hizo un montón de gracia ¡Oh Nostosio! ¡Oh Nostosio! En un pueblo Nace una pequeña Rúmanos ¡Oh Nostosio! ¡Oh Nostosio! Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser ¿Quieres comida? Eh no gracias Estoy servido ¿Dónde estás? Aquí No te escucho No te escucho picar Porque he parado Da igual No me importa No me importa nada Vale pues es en plan de ¿Sabes que el ¿Cómo se llama? Grindelwald? No 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 Grindelwald no El maricón Grindelwald no El que de pronto Se quita la máscara Y dices Eh Will Smith Y hace Y creo que fue Celia Yo la vi con Celia Y con Luis Cuando hicimos una cita doble Con Marta Y ellos dos Sí Bueno estaban juntos Y entonces dijo Me acuerdo que Celia Estaba mirando Creo que susurró Grindelwald Y yo dije Es Es Will Smith no Eh ¿Cómo se llama esta actor? Johnny Depp Es Johnny Depp O sea Pero es que le ves Y es Johnny Depp No es No es No es Me da igual Que personaje Me digas que es Es Johnny Ese actor Ya no puede ser O sea Es él No es ningún personaje Es él La cosa es ¿Cómo se llama? El protagonista Tío El de los animales Newt Scamander Pues es el Newt Scamander Eh ¿Por qué le dejan Tener Tanto poder? No sé Qué poder tiene ¿Qué poder tiene? Tener Un puto zoológico De criaturas místicas No sé Tendrá algún titulillo Habrá que hacer oposiciones Pero vamos a ver Tendrá algún titulillo Vale Lo que tú quieras Pero colega Que vas con el puto zoológico Allá donde quieras No sé Esto tiene que tener Una reglamentación En toda regla Mínimo de ¿Qué? 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 Que tú puedes tener Tu caravana ¿Y qué puedo tener En la caravana? Tu casa Mi casa En la caravana Pero no puedo meter Un león En mi caravana ¿Verdad? Eh... Bueno Pero en el futuro Quizás ¿Ah sí? En el futuro quizás ¿También puedo llevar Serpientes venenosas? Si tienes la Pero vamos a ver Que el Newt Scamander Tendrá Pero que Pero vamos a ver Que da igual Que tenga Sus reglamentaciones Que no es un colgado Que lleva cosas Que puede tener animalicos Pero que da igual Que tenga sus putas reglamentaciones Que lleva una puta maleta Con animales Por todos lados Pero vamos a ver Chaval Que coleccionista de serpientes Que tienen serpientes enormes Sí Pero las lleva Las tiene en su sitio Eh No las mueve por ahí Voy a por codetes ¿O tienes codetes? ¿Qué más vale las mueva? ¿Mientras sigan encerradas? Ah Mientras sigan encerradas Pero el problema está Que él las lleva Por todos lados Pero encerradas Ya Y fíjate lo bien Que se le da Que se le escapan Bueno Pero entonces Ya se le amonestará Como negligente Pues no se le amonesta No le quita los pueblos Animales Pues Yo que sé Es que no he visto la segunda No sé si les vuelven a escapar Pero la primera Es que simplemente Los esconde La gente No le dice Que se les ha escapado ¿No? O sí que lo dice La primera se les escapa Ya No sé que se les escapan Pero que no me acuerdo Si dice al ministerio Oye se me ha escapado O si simplemente No Se lo calla como un cabrón Porque sabe que si no Se los quitan Pues ya está Él es un mal zoólogo Pero luego se dan cuenta De lo que ha pasado Pero dicen Ya pa' aquí Total estamos Somos de Disney ¿A no? No No Warner Bros Bueno Un poco le queda Hi Mickey Y entonces Esa guardería Que te dio Un personaje De Warner Bros Tendrán que borrarlo Rapunzel Deja que er tu pelo Esto no lo he oído Eh Estoy mandando la historia También Hombre Me lo imaginaba Una vez En Doisland Pues sabe Me las he bajado No sé Me hizo mucha gracia Las acciones Yo me haré Un CD de música Madre mía Ya estoy pensando En que tengo que hacerme CD de música Con mi música Para el coche ¿Verdad? Para el coche CD eso Pendrive Es que no sé Que va a tener Seguramente No es mejor El pendrive Ya pero mi coche Seguramente no tenga eso Mi coche es una puta mierda Ya Pero bueno Pero es mía Mi coche es mía Me fue yo cuando vieron Además Eh De hecho Mi música no se va a escuchar nunca Siempre que venga alguien Dentro de mi coche Y dirá Bueno Pon lo que quieras Y dirá ¿Todo tienes música? No, no, no Pon lo que quieras tú No, 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 no Mi coche va a ser todo lo contrario Mi coche va a decir Ya, ya, ya Lo que hace la gente normal Es eso Pero bueno En música no le gusta a nadie Y para hacerle pasar mal el trato Ya La mía tampoco Y me jode tres pares de mierdas Ve Ve como Ve como te digo Que yo soy de más buena persona Si alguien va a estar a disgusto Pues no No me importa sacrificarme Ya bueno Bastante disgusto estoy yo siempre Cuando Mira A veces que yo me subo en un coche Que se ponen a escuchar el Rap O reggaetón O lo que mierdas quieran Bueno A que tú lo pasas mal A que lo pasas mal Pues sí Vale Eh Entonces tú Quieres hacérselo pasar mal a la gente Cuando No No quiero hacérselo pasar mal a la gente Quiero disfrutar Yo Quiero disfrutar yo Conduciendo Vale Y si de pronto Y si escuchas Yo que sé Fito Fiti Paldi Y alguien le da como muchísimo asco Te jodes y te bajas de mi puto coche Desgraciado Tengo todos los discos de Fito Fiti Paldi Bueno Pues ya está Yo no haría eso Yo pondría algo que el invitado vaya a querer El invitado Porque soy así La cosa es que No La cosa es que el conductor Elige música Y tú Si eres tú Y no tienes nada que poner Pues entonces sí que Contigo pondría open it anime Esas cosas Pero La cosa es que ¿Cómo se dice? Pero con el resto de gente Pues no Porque mi música es una mierda Y yo no No me gusta la música Así que La cosa es que el conductor Siempre tiene que ir cómodo No los Ya pero eso es una No el resto Pues al conductor le da igual Si hoy estaba escuchando la radio Y me he dado cuenta De que ni siquiera estaba prestado atención A mí Yo de momento no presto atención a la radio No me da para Tienes el pico Te lo reparo si quieres Toma Sube para arriba Sube para arriba Y bueno Cógelo 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 No 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 me lo tire No me lo tire Sube para arriba Que no lo puedo llevar Canelo Me duele tirar estas perlas de Len Pero que no las has cogido Con tonto lava A ver Yo te lo voy a recoger arriba Ya está No somos servicio a domicilio No tanto Ay Que no llego Rapunzel Le dijo una vez Toma ¿Tú qué haces aquí? Mierda Ahora Ahora vuelvo Madre mía Pero si lo tienes entero Pero que lo Tú reparamelo Pero tú Pero tú picas algo Que te vayas a repararlo No pica nada No pica nada Yo lo que pasa Es que voy Salvando materiales Tú en cambio No salvas una mierda Picas menos Que un mosquito En navidad Vale Eso ha sido bueno Me pica el agujero El de la cabeza Perdón Claro El de la cabeza ¿Cuántos agujeros tienes tú? El de la cabeza Sí, sí, sí El de la cabeza El agujero de la cabeza Ahora Ahora haces de pronto Como un delfín Aire por la parte superior De la cabeza Como una ballena ¿Cómo se llamaba eso? ¿Resoplo? Sí, no Claro Como cuando Cuando se te mete agua En la nariz No, en la nariz No, perdón En Las orejas ¿Se llama el resoplo? Dificultad fácil Es que Zed lo pondrá fácil Por defecto Cada vez que tal Pero no entiendo Y nosotros ahí Mareando la perdida Y poniéndolo difícil Al final nos dirá ¿Cómo lo volváis a cambiar? No, lo cambié Ya está Lo cambié Ya está Tampoco pasa nada Algún día entraré En el de Pandilan A ver qué ha estado haciendo Porque tendría que haber Estado haciendo cosas Hostia, es verdad Ya, pero es que es 1.14.4 Que se vaya a cambiar de versión Entraremos cuando Acabemos la serie ¿Ya está tranquilo? Cómele la dama sin piedad Salta encima La besa Y evita el grito Deja, te la comí Puto viejo No va a dejar esto Dejala en presas manos De alguien que nos ha sustentido A cargarse encima Soy el rey esta Mierda, me ves El rey ¿Quién es el siguiente pringao? 3, déjalo curar la mano ¿Eso es que lo ha dicho? Eh, Luis ¡Ay, Mayday! Joder, macho Mis elitras no se jodan Por nada Porque con poco de experiencia Que gane Ya se recargan Piedra, piedra, piedra Si elitra una vez Tienen mending Ya son como lo mejor Que en este mundo Venga, vale Que hablamos Oye, no he hablado Al final No he contado lo de la encuesta Lo quería contar A ver, imaginaos La siguiente situación Llegáis A vuestra O sea, habéis tenido Una entrevista de trabajo ¿Vale? Os hacen una entrevista De trabajo Sí, van a hacer una empresa ¿Vale? Os dicen una entrevista de trabajo Vas y te recoge una persona Que se ve que está por allí Pues un poco Para cumplir lo que tiene que hacer ¿No? Te dice Sí, tal Hay como cinco candidatos Y tal Y venga, va Pues ya te llamaremos Esta semana te iremos Si sí o si no Pasa una semana Y te llaman Hola, sí Es por si te podías volver a pasar Y tal Sí, me paso Y vas a la segunda entrevista Te recoge el mismo chico Y te dice Sí, ahora vendrá El jefe del departamento Al que vas a trabajar Va el jefe Te hace más o menos La misma entrevista Te dice Sí, tal Era una Quería ver Si tal Tu disponibilidad Quería conocerte en persona Para tenerte cerca Para verte Tal Quería ver Tal Vale, muy bien Perfecto Ya te llamaremos esta semana Vale Te vuelves a tu casa Te llaman la tercera vez Te dicen Es por si te volvías Poder pasar Vale, tal Llegas Y aparcas el coche En una zona Completamente apartada Un coche Te dice Por aquí, señor Y entonces vas Aparcas con el coche En un parking subterráneo Te metes ahí Y al salir Hay cinco tíos Cinco tíos Cinco guardaespaldas Vestidos de traje Que te acompañan Hostia Te vas caminando Te vas caminando Y te meten en una sala Una sala cerrada Y abres la puerta Y dentro hay Una mesa Dos sillas El presidente de la empresa El fundador original Un hombre de 90 años Que ha cargado con la empresa Cuesta toda su vida Una industria grande Vale, no voy a decir nombres Un señor de 90 años Sentado frente a un tablero ajedrez Él tiene las blancas Y ha movido ya un peón Y te dice Mueve Te sientas Empiezas a jugar Empiezas a jugar normalito Empiezas a jugar Y bueno Él es bueno Pero no es No es bueno O sea Es decentillo Es mediocre Está bien Y ya está Tampoco es Nada del otro mundo Comienzas a jugar Y de pronto Coloca a su dama En un lugar Ves que también Mientras juega Como que tiembla mucho la mano A veces duda Así No sé qué En el cuanto Mueve una cosa Y luego Te rectifica Y ves que de pronto Deja a la dama En un lugar Donde tu caballo Se la puede comer Gratis En plan instantáneamente Miras lo primero Como buen jugador de ajedrez Miras un poco alrededor A ver si es una trampa Para luego Convercazar tu dama Y dejarte en mala posición No es Tu dama está a salvo El hombre Ves que no se ni se ha dado cuenta Del caballo ¿Qué haces? ¿Te comes la dama O no te comes la dama? Yo me como la dama Yo también A ver la cosa es comer O sea Es un poco la broma De estar cobarde Pero Sí La cosa es comérsela A nadie le gustaría Que se la dejaran La verdad es que es un poco Gilipolle Lo siento mucho Es que No sé Ya pero que Pero volviendo en coche Nos ha hecho bastante gracia Contar eso Y la tercera Y la tercera De la segunda Si lo con el jefe De apartamento Y te imaginas Que la tercera Es con el señor De la empresa Y ostras Si te reza una partida Ajedrez Y ojulín Que le ganas O no le ganas Pero ojo También te digo Hay un juego de ajedrez Esto también lo voy a contar Un juego de ajedrez Se llama Nakamura Nakamura es bastante bueno Pero no llegó a ser Campeón del mundo Estuvo ahí Pero no llegó a ser Campeón del mundo ¿Vale? Nakamura jugó Una partida amistosa Bueno creo que una amistosa Si era como un evento Muy oficial Pero bastante importante Juego entre Kasparov Kasparov es el ¿Trabasca qué? Kasparov ¿Kasparov? ¿No sabes quién es Kasparov? ¿Tú sabes quién es Kasparov? El ajedrecista Más importante Del ajedrez moderno La verdad es que No sé quién es Kasparov Las batallas Las batallas de Kasparov Contra Kasparov Josema No es tan difícil de decir Kasparov Las batallas de Kasparov Contra Karpov Famosísimas Historia nacional Historia mundial Del mundo Si no lo sabes Eres imbécil Pues te voy a ir a iluminar Entonces está jugando Nakamura contra Kasparov Una eminencia Es como sería Como si Como sería un actorcito O sea Como podría ser A lo mejor Para Tom Holland Actuar junto a Samuel E. Jackson Tal cual En plan Madre mía Esta persona Yo he crecido Viendo a esta persona Actuar Y ahora estoy actuando Junto a él Imagínate ¿Vale? Es exactamente La misma situación Y entonces Kasparov jugando Que Kasparov Está bastante mayor Está muy mayor Está jugando muy bien Y tal Pero es un poco mayor Ha perdido un poco de facultades Ya no es el que era Kasparov de pronto Se enroca Moviendo primero la torre Tú sabes que el movimiento El enroque Se te hace primero con el rey Porque si mueves primero Con la torre Puede Tu rival O sea Si es amistoso Pues bueno Pues qué importa Pero oficialmente no Es ilegal Porque entonces estás Moviendo primero tu torre Y luego el rey Ha hecho un movimiento ilegal Entonces es una ilegal El enroque se hace siempre Primero con el rey Y entonces Kasparov Lo hace primero con la torre Porque no se entera Y entonces Me pusieron en el vídeo De eso De Kasparov Mueve primero con la torre Y Nakamura Se da cuenta Y entonces Nakamura Mira a su alrededor Y mira A la gente Que hay mirando Pero mira como Muy disimuladamente En plan O sea Que hay que dar cuenta De lo que ha hecho este hombre ¿No? Sí O sea que hay que dar cuenta Que esto En cualquier otra partida Es como impensable Lo señalas Y es una ilegal Y por eso puedes perder la partida En una rápida O sea Hay que dar cuenta De lo que acaba de hacer este hombre ¿No? Pero claro Pero eso lo hizo con la mirada Él no dice nada Todo esto es miradas Con los árbitros Con la gente del público Con tal Es simplemente Mira Pero muy 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 Cohibido Muerto de miedo Porque no sabe lo que Porque no sabe Que hacer No sabe si decirle Al maestro Casparo Que ha cometido Un error así de imbécil Un error así de tonto Un error Que es casi como Insultante Es casi como No sé Es una cosa De todo lo que has sido Y ahora fíjate lo que eres ¿No? No 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 A ver Que es como un error Muy grave Pero no es como tampoco Como si de pronto Hubiese movido un peón Tres casillas de golpe Y hubiese dicho Vamos a jugar O sea Sabes Es como una cosa Que en el ajedrez Profesional Es muy Está muy mal visto Porque es un error Muy grave Y entonces lo hace Kasparov Y el otro si queda como Ay va Dios ¿Qué hago? Y entonces se queda como Muy tenso En plan Pasan unos momentos De pensar Muy tenso En plan ¿Lo digo? ¿No lo digo? Y no lo dijo Y perdió No, no La partida siguió Y no acudió Si ganó Y perdió Pero no era un No era un movimiento decisivo O sea Eso daba igual También que digo Que no era importante La partida Pero que no era un movimiento decisivo En plan Si esto Si hubiese sido Ilegal Ganaba la partida yo Pero que simplemente eso Hace un movimiento Kasparov Que es ilegal Está muy mal hecho Es muy feo Y dice Ay va Dios ¿Qué hago? Lo denuncio ¿Lo digo? Lo denuncio Puto viejo de mierda Es como si estás haciendo Bueno no Es como si una analogía de fútbol Pero no puedes hacer una analogía de fútbol Porque en el fútbol Esto no pasaría Porque en el fútbol No hay respeto alguno El fútbol son unos malditos Irrespetuosos Y esto es de verdad El fútbol americano Es un deporte de bestias Que juegan hombres El fútbol europeo Es un juego de hombres Que juegan las bestias Eso es así Sí, sí Buena definición El fútbol americano Es un deporte súper noble Súper de mucho respeto Y tal Que se dan Pegan unos guanteletazos De la leche Pero Luego Son todos amigos El árbitro Es Dios Así como aquí El árbitro es como Sí, vamos a dormir Desde noche Aquí el árbitro es un poco Sí, lo que diga Pero siempre le puedes criticar Y le gritan al árbitro Y le dicen No todo Ahí lo que dice el árbitro Va a misa No Lo siguiente En plan es Lo más respetuoso Que se puede hacer Si el árbitro dice Roja a tu casa No vuelves a jugar en un mes Se lo callan Y dicen Roja a mi casa No vuelvo a jugar en un mes Y es así Y en el ajedrez Igual Es un deporte de caballeros Siempre hay de todo ¿Vale? En el fútbol americano Y en Siempre hay cerdos En el fútbol americano Y en el ajedrez Pues en el ajedrez Siempre hay alguien Que no Un jugador Que hace poco salió Que no le quiso dar la mano A su rival Que no le quiso dar la mano Y eso está como también Absurdísimamente mal visto Si no le das la mano a tu rival Ni al ganar Al principio de partida Y al final Es como Eres un paria También al final del tenis También al final De estos deportes Son deportes de caballeros De darse la mano En el fútbol En el fútbol También se dan la mano Al principio Creo que al final No sé si al principio También Pero en el fútbol Hay mucho más Mucho más odio Mucho más esto Mucho más engañar Mucho más Si te hacen un toquecito Te tiras al suelo Y si cuela Cuela Y si no Pues qué más da Cuando en el fútbol americano Se pega unos trastazos Que va el médico A decir Está bien Y hace Sí, sí, sí Y a dormir Josema por favor Y sigue Juguir Josema a dormir Por favor Te estoy esperando ¿Tú crees que...? Josema a dormir Por favor Y eso De eso De eso estamos hablando Un poco hoy No hay monstruos abajo, ¿no? En principio no Vale Nos vamos, ¿no? Toma tu pico ¿Dónde estás? Aquí Toma ¡Ay! ¡Te da el que no era! ¡Fuck! ¿Me lo devuelves? El tuyo es este El de toque de seda Dame, ¿no? Devuélveme La putita de herida Me he equivocado Devuélveme el mío, porfa Es que es más tonto Me he equivocado Me he cambiado de nombre Este era Golden Experience Requiem Le he puesto la putita de herida Es que eres tontísimo Madre mía Que me cuesta 16 niveles Cambiarle el nombre Voy a dejarme mierdas en casa Me voy a llamar Me voy a usar algunas cosas Eh... Él dijo una vez ¡Ay! Se ha roto el... ¿El yunque? Vale, vuelvo Sí, el yunque Haremos otro Vuelvo a la trampa Al chunque Vale Venga, ¿algún otro tema? ¡Uf! A ver ¿Algún otro tema? ¿De qué podemos hablar? Ahora saca tu tema Y yo converso A ver Perdona, José Que yo estaba hablando Todo el rato Eres como cuando quedamos Marta y yo Que siempre Yo se me quedo callado Ella habla Sí, no, realmente Tú y yo somos Marta y yo Pero al revés Ella habla Ella saca un tema Y yo la escucho Ella habla Yo doy mi opinión Le doy el tema Vale, tal Saca otro Yo doy mi opinión En algún momento saco yo algo pequeñito Pero la que más habla es ella Siempre es ella la que más habla Porque sabe lo que Pues eso Sabe lo que tiene que hablar ¡Eh! Diamantes A mí, por ejemplo A mí Yo me acuerdo cuando ¿Cuándo fue? Pero entonces Bueno A mi abuelo una vez le dijeron Me acuerdo Estábamos en un bar Claro Los amigos de allí De mi abuelo Que me invitó a él A mí una cerveza Y A ver un partido De tenis Digo Ya ves tú Yo voy por la cerveza Y por estar con mi abuelo Nada más Y pues ahí Estaba mi abuelo Rodeado de los De sus amigos Jubilados Sí Dejámoslo ahí Y decían a él Y dice Francisco ¿Usted qué pasa? Que no habla mucho Yo la verdad es que Prefiero hablar Y menos O sea Prefiero callar Y luego Y luego hablar Si me toca A mí me pasa Exactamente lo mismo O sea Prefiero Escuchar Lo he dicho mal ¿Verdad? Prefieres escuchar En este mundo hay dos tipos de personas A los que le gusta hablar mucho Pero también depende Con quién estés Exacto Lo he dicho Yo con Marta tampoco Hablo por los codos Porque ya habla ya por los codos Yo la escucho Porque me parece que dices cosas muy interesantes En cambio contigo Pues como no dices nada importante Pues hablo yo De vez en cuando suelto algo Es un aporte Exacto Toma diamante Espera trae que yo tengo fortuna No lo piques Yo lo como Vale Ya lo he picao Pues nada Ya bueno Chico que tengo toque de seda Ah Ah pues ponlo Solo uno Bueno Ahora te puedo sacar ahí bloques y bloques y bloques de diamantes ¿Cuántos llevas? Yo he cogido uno Yo 22 Entre esto y los de antes Que el diamante ya va haciendo poca importancia Ya no va a ser tan valioso En algún momento me encantarán los pantalones Que al final no lo he encantado con nada Yo la verdad es que no tengo La armadura no la tengo muy bien encantada Es que como la perdí en la gran batalla de las 6 raids Un minuto de silencio por ella La gran batalla de las 6 raids Joder Esto es súper épico El bolsito 4-7 Solo se va a ver algo así de épico cuando hagamos la Cuando hagamos la incursión a la esta de De madera A la casa de la esta Y eso va a ser una mierda en realidad Eso no es tampoco nada increíble El problema de eso es O sea eso para conseguirlo hay que Subir el nivel de un cartógrafo hasta el máximo Y entonces el último Esto es un Es un mapa Un mapa de Si en teoría Entonces subes de nivel un cartógrafo Dándole intercambios Y al final te da eso Pero que es ir Y hay tokens y ya está Es que antes de lo de las raids Era lo más nuevo que había ¿no? Los vindicators solo estaban allí Y los vindicators son los que te dan Los totems estos de inmortalidad Entonces antes solo estaban allí los totems de inmortalidad Pero ahora los tenemos vamos Pero ahora ya que tenemos un montón de matar Vindicators Que pasan por aquí Pero lo de las ánimas Y todo esto Están allí Lo que son nuevos son los de las ballestas Pero antes solo había vindicators Y los magos Los de las ánimas Y eso sí que están allí Si vamos allí los encontraremos Pero que la casa es un poco una mierda No tiene nada En realidad Tiene enemigos La vacías Y ya está Puedes hacer tu base allí Hay gente que lo hace Porque es una casa muy guapa y muy bonita O sea es una mansión gigante bien construida En vez de quemarla En vez de destruirla Te la adaptas Y te haces una casa Una casota Una casota Pero nosotros lo vamos a hacer eso Con el templo submarino Si al final lo hacemos ¿Quién me ha enviado tantos whatsapps? Marta Que quiero hablar contigo No Es Corei ¿Puedo jugar chicos? No creo Ya Ya me imaginaba que no Ah me está contando Me cago en la leche Me está contando Alex el capo ha subido una metafísica Con Sanderson Y os está contando Me está contando cosas de la metafísica Porque ya no la he visto Se ve que al final sí que comieron Alex el capo y Sanderson En el restaurante de Chicote Ah el restaurante de Chicote ¿Comieron? Sabía que Alex el capo Había comido Pero no con Sanderson Pero sí Se ve que comieron el de Chicote Pues si el capo dijo eso Dice Yo no había conocido nunca a Chicote Es muy majo Pero no sabía que Sanderson Había comido con él Imagínate Comer con Samuel y Jackson Y tú sin saber inglés Es que te mueres Bueno él sabe algo español Chapurreado Pero bueno Nos reiremos Lo más probable Yo intentaría hablar Y sería en plan de Yo Yo uso cool Y te diría Thank you Y ya Y el resto de la velada ¿Qué? Y el resto de la velada Diría Yo expliqué spani Y dice Oh no Pues I'm fucking Shit Cosas así Se quedaría con un chaval Con una cara En plan de ¿Qué coño está pasando? El chaval El chaval Es un chaval 50 años Bueno y qué 50 y pocos Es un chavalín La vez más joven Es más joven que tú Parecerás seguro Esto es un viejo del mundo Yo Ha llegado el momento Ángel De que me digas Tu verdadera edad No Ha llegado Yo he llegado un momento En mi vida Que ya no miro O sea Antes de cruzar la carretera A ver si te mueres O sea Que ya no miro ¿Cómo decirlo? Tú sabes Eso que es Ir a un restaurante Y decir Ponme esto Y ya está ¿Eh? Pues yo no Yo ya Ahora ya miro la carta Ya digo ¿Esto qué lleva? ¿Esto lleva picante? Esto Yo llevo Llevo mirando Toda la carta Toda mi vida Y de normal Los sitios a los que voy a comer Los ingredientes Están en la carta No sé en qué momento Tienes tú que preguntar Que llevo ninguna cosa Pero vamos a ver Tú Si vas a un restaurante chino Le tendrás que preguntar ¿Esto pica? Eh... No ¿Sí? Si pica Pues para adentro Ya pero es que si pica Yo la paso putas luego Jolín Yo cuando fui al Japo este Madre mía Tengo que llevar a ese sitio Ahora que tengo hambre Que no me he almorzado Y estoy pensando en ese sitio Me está pegando un Una cerdada ¿Hay sushi? Sí, sí hay sushi Y no te gustó A mí el sushi es que O sea Lo probé por primera vez El sushi A mí es como Bueno Pues me lo he comido Pero tampoco No para repetir No para repetir Si yo voy solo Y no voy Y nadie más se pide sushi Yo no lo pediría Yo pediría un montón De lo que hay Que había de todo Había ternera Yo Ya estábamos saliendo Y digo Jolín Estoy llenísimo Oye Alguien comparte conmigo Un pollo al limón Me dijeron No tío Estoy llenísimo Bueno Me pones un pollo al limón Y me trajo un pollo al limón Y me lo zampello solito Todo el mundo ya descansando Y yo comino un puto Un puto pollo al limón Que estaba de muerte Pero el pollo entero A ver Es buffet Te dan platos Con raciones Más o menos pequeñicas O sea No me pones un pollo al limón Ah Ah Es buffet Es buffet Tú pagas Y te Y comes lo que Te quiero quieras Paga ñaca ¿No? Claro Entonces tú puedes Seguir pidiendo plato Y seguir pidiendo Y seguir pidiendo Y seguir pidiendo Eh Diamante Toma ángel Por eso está muy bien Por eso está muy bien Saber bien En qué punto te dejas de tener hambre Yo lo de los buffets A mí A mi abuela le gustan un montonazo A los buffets No sé bien por qué A mí me gustan los buffets Coño Pero me refiero Que me dan respeto Porque A ver Yo es que sé comer O sea Yo como muy mal en buffets Yo me voy al wok Es que yo me conozco Yo me voy al wok O sea Yo en realidad soy de mal comer En plan Como poco Yo no soy de comer un montonazo Yo voy a un buffet Ajá Y realmente Al wok Es que es imperio Antes de joven Era como mucho peor Porque se me van los ojos Y veo como un montón de cosas Y quiero comer un montón de cosas Y me cojo un montón de cada cosa Y luego llego a este Y me cojo solo un plato Porque Con un plato ya me he llenado Y luego digo Es que no quiero más Pero por ejemplo Mi hermano sabe mucho O sea Mi hermano es de buen comer también De mejor comer que yo Mi abuela también Entonces ellos se cogen Hasta tres platos Y saben gestionarlo bien Luego tengo unos amigos Que cuando van de buffet Siempre se ponen como cinco cada uno Porque son unos animales Comen un montonazo Yo Pero yo es que es eso Es como que Pero el buffet de sushi Me parece una maravilla Porque es eso En plan Gestionas muy bien Lo que tienes de hambre Y lo que no Madre mía Déjame ir No Pero yo a mí Es que me pasa eso Ojalá te llevaré Te llevaré algún día Me vas a invitar Me vas a invitar a comer ahí ¿Por qué? Cuando el Cuando te cobre La invitación de comer Ya Bueno Va a ser ahí 20 pavos Pero eso no lo decías tú 20 pavos Son 20 pavos Lo sabes Si quieres te pongo cinco Que te iba a invitar al kebab 20 pavos Elige un buen kebab ¿No? A comer 20 pavos Un kebabete Qué guapo Un kebabete Sí Con tomate además Lo piden ¿No? Te pongo este con tomate Con extra de picante Y con maíz La invitación a comer Invitación a comer es Invitar a comer Nos vamos a la creperí Y nos besamos Ahí es donde siempre Lleva Marta Por nuestro aniversario Que yo Como soy autista Me gusta un montón decirlo Como tengo autismo Y esas cosas A mí Yo en nuestro aniversario Ya De hecho no lo hemos dicho Pero se sobreentiende Que vamos a ir a comer a la creperí A cenar a la creperí Porque siempre vamos ahí Siempre en nuestro aniversario Vamos a ir a cenar ahí La vez que no podamos Pero si podemos Vamos a ir ahí Y entonces Cuando fuimos al cine A ver Toy Story 4 Me dijo Vamos a cenar a Valencia Vale Y entonces ya cuando estaba Cuando antes de ese mismo día Digo ¿A cenar a dónde? Hace la creperí Y yo ¡Ah no! Que no es nuestro aniversario No quiero ir Quiero que sea nuestro lugar especial De aniversario No un lugar de ir De vez en cuando Y al final Por suerte al final Me dijo Vamos al cine Y nos fuimos a la creperí Y se lo dije Le dije en el cine Y dije Pues menos mal Que al final No hemos ido a comer A cenar Porque quería ir En nuestro aniversario No hoy Pues yo Me acuerdo La primera cita Que tuve con la guacha Que fue en plan No Que fue lo de Que Ella me habló Primero Ella me habló Que sí No perdón ¿Cómo fue? Oye me gusta tu camiseta Sí Exacto Si tuviéramos confianza Contigo Contigo Te la regalaría Para que te miren Las tetas Si tuviéramos confianza Pensar Pensar Pues algo parecido Si tuviéramos confianza Contigo Me la quitaría Delante tuya Para dártela Y ver como te queda Y tú también Te la tienes que quitar Para probártela Y nos la vamos pasando Cubierta de fluidos Joder Ángel Elige camiseta o tampón Ay Dios mío Camiseta Pues sí Pero qué ¿Qué hicisteis En vuestra primera cita? Yo la llevé Al cereal house ¿Al dónde? Al cereal house ¿Al qué? Al cereal house Ay Qué basura de sitio Por favor Sí, sí A mí no me gustó Yo le dije al tío Horror de todo Ella se pidió Un pedazo de tazón Con cereales y leche ¿Pero en qué momento Alguien dice Voy a ser El hipster de mierda Que le apetece Comer cereales En un sitio Por favor Cereales comerse En tu casa Y te olvidas del mundo Pero no Voy a probar Estas cereales Que me van a costar Tres veces más Solo por ser aquí Sí, exacto Así algo parecido Fue Tomar cereales fuera Por favor Espérate Ver ya Pues la cosa fue Que ella se pidió Su tazón de cereales Su buen tazón de cereales Con leche Morada Creo que se la pidió Ahí va Dios Con leche en un colorante Y yo en plan Me quedé viendo eso Y dije La verdad es que a mí No me apetece mucho Digo yo ¿Tienes cerveza? Y dice No, aquí no servimos alcohol Y yo en plan Joder macho Un café Sí, exacto Fue algo así Que luego estaba Que me estaba muriendo Porque me entró Un montón de gases Y yo en plan de Me rugían las tripas Y tiraste una bolita de gas A la boca Me rugían a mí las tripas Y ella lo escuchaba Y me dice ¿Te has quedado con hambre? Y yo No, no No te preocupes Te he cogido unos Millennial O's Y me decía Si quieres Nos vamos a comer algo por aquí Y digo No, no, no Tranquilo No tengo hambre Y fue en plan Desde Valencia Hasta Cuart Aguantándome los gases Yo también No sé qué Y que me rugía un montonazo La tripa Pero en plan de gases Y en mitad del cine Los martes yo callados Y entonces sonaba Yo jodí lo siento Y decía Sí, qué pasa Que tengo hambre Que tengo hambre Exacto Algo así Y claro Fue llegar a su casa Porque a las mujeres No les pasan esas cosas Ahora nosotros A ellas les pasa Pero creo que no se les escucha tanto La cosa fue Uh, ya se me hace Ah, no Y yo me movía En el asiento En plan Sí, sí La cosa fue Que la dejé en su casa Y nada más vi Que se metía por el patio Y dice Y me quedé Vamos Fui desde su casa Hasta mi casa Tirándome pedos Flotando Sí Podría Podría haberle evitado fácilmente ¿Cuánto llevamos de episodio? Eh... 46 minutos Uff No vamos a llegar Porque los picos Se van a gastar El mío no Porque no picas nada Porque yo hago varios viajes Gilipollas ¿Sabes que los millennials Están ahora Yéndose al campo Haciendo esos fotos desnudos? Perdón Ah, sale una Bueno, un retuit Que he visto por ahí Que se veía En plan Gente que ahora se va al campo Ajá Se desnuda Se hace un par de fotitos Y las sube Y las publica En plan Volviendo a la naturaleza Yo nací salvaje Eh... La tierra Ha dado A un ser nuevo Yo no sé cuánto Y es como decir Te vas a... Te voy a dar una hostia Que te vas a volver rural Porque te voy a dejar Que no vas a ver Ni hacer en la PC No Te lo llevo Serán gilipollas Los millennials Oh, espera De repente Marta Apare De mí una foto así Diciendo Mira, he vuelto a la naturaleza Y tú en plan Fuck Fuck Mierda Sí Está grabado Esa es verdad Ah, bueno Es que más mierdas Este es tu vídeo Digo, si no lo edito Un poco Un pii Súper grande Ven, ven Marta no me mandaría Ya para abajo Sabes que durante un tiempo Tuvo una foto mía De perfil Y luego la eliminó Ay, que se me ha roto el pico No estaba atento Perdió Golden Experience Muy bien, Ángel Estoy Bastante orgulloso de ti Bueno Podría no haber dicho Sí, pero Pero lo has dicho, Ángel Voy a mirar en el cajón de Brian ¿Tú crees que tienes que mirar en el cajón de Brian? No, pero Pues fuera broma No voy a poder picar más Porque el mío no tiene eficiencia Pues me parece que en el cajón de Brian hay algo No hay nada No hay nada Yo creo que sí, eh Pásame el tuyo Cojones Y te lo arreglo Ay, es que no estaba pendiente Estaba pendiente lo tuyo No mira el pico Ahí va Baja ahí abajo Y te doy el pico No, da igual Da igual O sea, para lo poco que queda Podría intentar picarlo con el mío Que no tiene eficiencia Pero Así Para que hay un pico, gilipollas Perdón King Crimson Eficiencia 5 ¿En serio está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Yo no le he dado la Q? Dámelo Ay, pues no lo he perdido Ya decía yo que no he oído el sonido romper Pero si todavía está medio reparado esto A esta le queda un montón Ya decía yo Madre mía Qué tiradita me acaban de hacer Yo a veces lo pienso O me podría buscar amigos nuevos Pero es que Pero es que no sabes No sabes socializar No sé socializar De hecho Eh Cuando Vi un vídeo de Alas el Capo ¿Vale? En el que Alas el Capo De Alas el Capo Alas el Capo Alas el Capo De Alas el Capo Que era un chaval que decía Alas Voy a empezar clases nuevas Y no sé cómo hacer amigos Y dice ¿Qué consejo me das? Mira Tú coges una foto mía La enseñas Con el ascetismo No voy a este pavo Sí Pues ya está Somos amigos Exacto Sí, eso me acuerdo Me acuerdo Era un podcast de estos Es una foto mía No voy a este pavo Sí, somos amigos Eso voy a hacer yo Me pondría a hablar De Alas el Capo Y el que me conteste Diré Tú y yo Vamos a ser colegas A ver Yo sé que hay algunos De mis amigos De Alas el Capo Y no son No, no, no No lo ve nadie No lo ve nadie Yo vi una historia De Alas el Capo Que estaba un tío Hablando de Alas el Capo Cuando todavía Veía las historias De Alas el Capo Pero Solo 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 La Alas el Capo Solo de Alas el Capo Que me bloqueó Sus historias Muchas gracias Así no te ves la mierda De posteas Le voy a decir Que te desbloqueé Nuestro aniversario Para que veas Todas las fotos Que nos hagamos Solo me desbloqueé Una vez Para Me dijo Mira este vídeo Que te desbloqueas En un momento Y luego te vuelvo a bloquear ¿Vale? Que mira este vídeo Me pasó un vídeo tuyo Que no tenía Ninguna gracia Ninguna gracia Ninguna cosa que dices Si al menos fuese Nada Ninguna gracia Una tontería tuya Lo vi y dije ¿Para esto? Me hacéis perder 20 segundos de mi vida Pero estamos tontos Pero porque tú Estás acostumbrado Ángel La gente A perder el tiempo contigo Hombre Por eso Miradnos a nosotros mismos Ahora mismo Esto está picando Hombre Me has encontrado King Crimson Te voy a decir No sé que te caes La puta boca Desgraciado Te cojo y te reviento A veces pienso Que soy un Dentro de 20 años Cuando estés muy aburrido Y estés mirando Tu lista de pendientes Que se va a ir reduciendo Poco a poco Hasta llegar al final Al no tener nada Verás Yo yo pizarra aventura Mirás Vamos a darle un tiento Y entonces llorarás De decir ¿Por qué no he visto esto En mi vida? ¿Por qué tardé tanto En verlo? No, no creo Bueno, no No te creas Que también puede ser No, puede ser No, va a ser No te pasó eso Con Gurren Lagann Pues a callar Madre mía Qué buena Y te pasará Hunter x Hunter Que Marta me dijo hace poco A lo mejor me veo Hunter x Hunter Y yo la miré Y le dije No, por favor ¿Por qué? Porque no le va a gustar Y te va a debatir todo Y te va a hacer No, no le va a gustar Y es como No No te va a gustar Alex el capo no le gustó Hunter x Hunter Le pareció muy aburrida Pero que cada uno Es que es eso Pero que Marta es como Ah, si dice Marta Que algo no le gusta Bueno, tiene sentido Si digo yo algo No me gusta Puto mierda No, perdona Si tú lo has visto Y no te ha gustado Pues bueno Eres un panolo Pero si dice Marta Que, que, o sea Es que cuando Es que hay cosas Que no te gustan Pero porque no las has visto Blade Runner está bien Bueno Blade Runner es una muy buena película Cambiemos de Pero como Pero me la voy a ver hoy Solo para poder decirte Es peor que la primera Me gusta más la segunda Es más No sé Más serie actual Porque no No eres capaz de ver Ni una de las 10 de Tarantino ¿Qué te apuestas? Te vas a morir, chaval ¿Qué te apuestas? Te vas a morir Eh, en tu cumpleaños En vez de ver Chucky Todas No Vamos a ver Chucky Si no Marta no viene ¿Tú vas a ir a ver la de Tarantino, no? Con nosotros Eh, no O sea, el cine no ¿No te interesa? La de Eras Se ve una vez en Hollywood Me interesa Pero quiero verme esas 10 primeras Y no voy a empezar ahora Pues yo voy a empezar ya Es que yo me voy Como ella Entonces si me voy No me quiero dejar cosas imitantes ¿Te la descargas? Sí, no voy a verlas allí La paso a descargar películas ¿Sabes que en Alemania Si te descargas una cosa En plan descargar una cosa Eh, ilegal Te metes en la cárcel O sea, te metes una multa De 2000 y pico Eh, aquí Descargarse películas también es ilegal Ya, no Ya, pero allí Te pillan el internet Y te revientan Tú a ti te bajas un torrent Y qué va a pasar Absolutamente nada Te bajas un torrent Y te pones a venderlo Mal Pero allí Si te bajas un torrent Te tienen el internet pillado Y te Y te envían una factura Anda O sea, no puedes usar uTorrent UTorrent es Absolutamente ilegal Yo Ahí, mira Hablimos de los alemanes ¿Quieres? Los alemanes me parecen Si no decimos la palabra nací En ningún momento, vale Vale Eh, uff Yo he estado en Alemania tres veces, eh Yo una Ya, conmigo Pero ahí no vimos nada De la verdadera vida alemana, eh Ya, bueno, pero Yo estoy en Alemania Los alemanes me parecen Una Una sociedad Pero así como tal Eh Impresionante O sea Después de todo lo que pasó Creo que vas a ir a donde Creo que sé a donde vas a llegar Después de todo lo que pasó No te va a gustar Lo que encuentres ¿Por qué? No, no, no Sigue ¿Qué, qué, qué? Después de todo lo que pasó Con Dejémoslo A ver un momento Espérate Una piscina de lava Que tenemos aquí Un segundito Un segundito Un segundito ¿Ves como te dije Las piscinas de lava Aparecían en la capa 5 o así? Vale Después de todo lo que pasó Con el imperio Izan ¿Vale? Dejémosla ahí ¿Izan? Claro Escríbelo al revés Ah, será imbécil Pensaba que era algo oficial Después de todo lo que pasó Con el imperio Vale Ya vemoslo nazi No pasa nada El imperio nazi O sea De todo lo mal que hicieron Y de todo lo que la sociedad Le ha estado reprochando Yo creo que ahora mismo Es una de las De los mejores países Que tiene De que tiene el planeta Pero en plan A nivel social A nivel No, pero bueno Hay ningún país mejor que otro Eso da igual Cada uno No estoy de acuerdo El mejor país de alguien Es donde vive No estoy de acuerdo No No me refiero No me refiero A tu patria querida No Me refiero a Que tú Escuchas algo A lo que me refiero Ángel Es No como patria Sino que tú Te digan Imagínate Te ponen a un país Por ejemplo Imagínate Te ponen Rusia Por ejemplo Que tiene Tampoco me puedo meter Con los rusos Que dan más miedo Te ponen a Rusia Y te dicen Esto es así Aquí en Rusia Y tú dices Puta mierda Lo siento mucho Pero porque Alemania Es muy europeo Y se parece mucho A lo tuyo Alemania se parece Un montón A lo que tú Estás acostumbrado Pero no me refiero Solo a eso Cojones Me refiero Vamos a ver A mí por ejemplo Me pones Un país En el que Imagínate El prohibido La homosexualidad ¿Vale? Ya me parece Vamos a ver Claro Hombre Ese sentido Alemania Está muy bien hecho Y el resto del mundo Ah Pues ahí está Un país Es malo para mí Si tiene Por ejemplo Eso Para ti Y para los que estamos acostumbrados A otro Pues así está la cosa Para ti Y para los que estamos acostumbrados Que sí Que luego vas a entrar en Para los que estamos acostumbrados Josema Que no Que no Que es lo que estás acostumbrado Un americano Un americano Te va a decir Que América Es el mejor país del mundo Los americanos son Luis el último verano Se puso a decir Las fallas Son La mejor Fiesta del mundo Y no lo digo Como una opinión Lo digo como una verdad Las fallas Son la mejor Fiesta del mundo Porque siempre Vas a respetar Lo tuyo Y yo le digo Tú eres idiota ¿Por qué? Porque las fallas Son Tu fiesta favorita Pero tú no has visto Otra fiesta del mundo Y obviamente Para cualquier extranjero No son nada No le importan Y dirá que sí Pero que es una cosa objetiva Que hay la fiesta El folclore No sé qué No sé cuánto Luis, Luis, Luis Luis Que no Que todo es relativo Todo Todo es relativo Todo lo que no se hace Todo lo que no se demuestre Científicamente es relativo Que mejor Dictadura o democracia Todo es relativo Hombre Todo Compañero Vale Quizás Quizás no ha sido Tu mejor ejemplo No, 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 no Te lo voy a justificar Te voy a justificar En qué situación Es una dictadura De mejor una democracia ¿Dónde quedamos? Ahí no sé Lo que queráis ¿Dónde tal? Ahí, decidid ¿Dónde tal? Ahí no sé Pero eso no es una democracia Se va a este día Se va a este sitio ¿Qué queréis venir? Adelante ¿Qué queréis venir? Os vais Pero eso no es una dictadura Eso es un puto grupo de críos Vale Josema Es una dictadura Es un ejemplo De un lugar Una situación Además También Eh Hay Eh Me voy a llamar nazi De todo luego Sí, sí, sí Por eso te lo digo No, no Pero eso es así Hay situaciones La democracia Josema Al fin y al cabo Y esto también Es una cosa Que no lo digo yo Lo dice todo el mundo Lo dice todo el mundo La democracia No es el mejor sistema político Es el menos malo ¿Y cuál es el mejor? No existe Hombre Está claro que No, no, no No existe No hay un mejor El comunismo Era un sistema Y acabó de convertirse en una dictadura Los extremos se juntan Josema Al final Pero ahora mismo España como está Tiene una democracia basura Tiene una democracia malísima Hombre No te fastidies Que no son capaces De llegar a ningún acuerdo Van a volver a convocar elecciones Tú sabes la de pasta Se van a gastar en eso Solo porque cada uno Es más chulo que el otro Y lo que te decía el otro día Que antes era un poco Una democracia de respeto De bueno, vale, pues he perdido No pasa nada Pacto contigo Ahora Jamás Jamás Sí, que han visto que pueden Cambiarlo Y han dicho Vamos a Ahora hay tantos partidos Tantos grupos Tanto no sé Que creen tener la razón Y se piensan que tienen la razón Absoluta Y son lo más irrespetuoso Que hay Que antes Antes morirse Que ceder un poco de terreno Que lo importante Es ganar Ganar dinero Y subvencionarse Esto está acabado ya Ya, ya Llevamos 59 minutos Ángel Corre, corre Pijan todo lo que quede Es que ahora Quedan como un montón De huequecitos Que son difíciles de pillar Entonces ahora Simplemente es caminar Y ir quitando huequecitos Pero que siempre Nos vamos a dejar huequecitos A los huequecitos Los rellenamos con slime Dices de rellenar Pero sería el slime A partir de la capa esta Donde ya no hay verro Hombre, claro Claro El resto se rellena con tierra Y ya está Por ejemplo Bueno, pues Que sí Y por ejemplo Cuando hicimos el baile fin de curso Cuando hicimos el baile Aquel Que teníamos que hacer gimnasia Que Marta Se puso dictatorial Se puso a hacer de dictadora ¿No? Sí Se puso a hacer de dictadora Porque los demás No nos organizamos ¿Qué pasó? Que lo hicimos Y se acabó Ya otra cosa, mariposa En el libro de siete evas No, siete evas no Perdón En el libro de ¿Qué me he leído yo? El del El problema de los tres cuerpos Hay un momento En el que Tres naves espaciales Se alejan ¿Vale? Y se van a Y se van al espacio profundo Se van al espacio Lejos de la tierra Nunca van a volver a llegar a la tierra Ajá ¿Vale? Y entonces Tienen que tener Su propio sistema de gobierno Tienen que Organizar Su Su sistema Porque Sí Porque van a vivir A partir de ahora En sociedad Ajena a los seres vivos De hecho dice Hasta dentro de Diez mil años O así No vamos a volver a encontrar Un planeta ¿Eso qué libro es? El La trilogía De los tres cuerpos ¿De qué va? Está dentro de diez mil años Así Maravilloso Es espectacular ese libro Esa trilogía Pues yo Está dentro de diez mil años Así No vamos a encontrar Otro planeta Y entonces Tienen que tener Una sociedad de tal ¿Y qué deciden? Una sociedad De Dictadura militar Y lo deciden todos Todos votan a que sí Todos votan O sea Solo hay una votación Que es dictadura militar Usted General Que es el que les avisa De que tienen que largarse Va a ser el dictador Y el resto A obedecer Y les parece bien Y en ese sentido Eso lo miras De verdad En esa sociedad En ese barco Hubiese sido imposible Hacer una democracia Se salvan todos Porque había chefs Había gente Todo esto le vas a dar El mismo peso Que a generales Comandantes La democracia No es el mejor sistema Es un sistema Y desde luego Ahora Fuera bromas Es el que tenemos que tener Porque una dictadura No es la mejor opción Siempre sale mal O sea No Todo el poder Es una persona Es algo imposible Ya nos lo ha enseñado La sociedad Es imposible Ojo Imagínate Un dictador bueno Exactamente Imagínate No un dictador Sino Diez Veinte Sabios Diez Veinte personas Cultas Enteradas Estudiosas Economistas Filósofos Lo mejor que hay del mundo Cuyo único Propósito en la vida Es Que el pueblo Tenga lo mejor posible Completamente Que el egoísmo No exista en ellos Completamente perfectos Ponemos tierra entonces De momento si Para Para arreglar paredes Yo lo dejaría en berro Pero Yo quitaría esto Que se me ha dejado en berro Y ya está Es que si no No se puede trabajar Vas dando saltito Claro Por eso Yo me encargo luego De quitar la tierra No te preocupes Joder Es que va a ser un montonazo Ya pero ¿Quieres todo? Si 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 Todo el suelo Joder Eso es un coñazo Que no todo el suelo No lo quiero entero O sea De todos los bloques Simplemente quiero Arras ¿Para qué? Ya sé que arras Pero que por qué Para poder caminar bien Para no tener que estar Dando saltito Para no caerte En los putos huevos A dos por tres Será un poco de parkour Hombre Que calles y rellena ¿Rellenamos? Eres un mierdas Rellenamos y cortamos ¿Cuánto llevamos allá? Llevamos ahora mismo Una hora y cuatro minutos Bueno ¿Qué hemos aprendido hoy? Que los citadores Son malos Y que sí Que yo A ver De ahí es Lo que siempre digo Que eso De ahí es lo que siempre digo Que nunca me pongo de acuerdo En prácticamente nada O sea Tú te salvas el culo Y no te mojas Que es lo que hago yo Y ya está Exacto Yo hablo aquí Porque ahora estoy hablando contigo Y hasta dentro de siete o ocho meses Como no nos ve nadie Entonces Si nos viera alguien Si nos viera gente Teníamos problemas Con estos vídeos ¿Tú crees? Imagínate Nos ven mil personas Imagínate Todo lo que estoy diciendo Imagínate Yo no me callaría Ya Pero Estamos en la sociedad de Twitter Y Twitter es de izquierdas Ya Cualquier cosa Que digas Pero Ahí entonces No lo llamarías dictadura Simplemente No, no Tiene otro nombre Simplemente Es No, sí Es dictadura Sí Twitter es Twitter es de izquierdas Twitter es un bruto Twitter le dices algo Y Te 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 matan Denuncian a Disney Por no poner una tumba Con un Spiderman Estaba fuerte Por Disney ahora ¿Yo? Si yo protejo a Disney Por eso lo digo Piensas en Piensas con la cabeza De una empresa Claro Yo creo con los valores De una empresa Y que hagan Y sobre todo creo Que a mí Me la trae flojísima Voy a enchufar el aire Si se me corta Me refiero Bueno pues termina el vídeo Antes de enchufar el aire Josema Que algo si no se pierde El vídeo entero No la jugamos No Corta el vídeo Tres Que es un MP4 Josema Que se pierde el vídeo entero Como lo hagas y se corte Regrabas este episodio entero ¿Sabes qué? Que me gusta jugármela Voy a probarlo A ver Una, dos Que no lo hagas Que es un MP4 Ah te ha salido tú Uno no tarda tan poco Se le ha tragado A ver Pegó un susto Nos vemos en el siguiente episodio Chao